Señoras y señores, afiliados, jubilados, pensionistas y ciudadanía en general, la Dirección Provincial de Pichincha, en uso de sus atribuciones y en cumplimiento de lo que dispone, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social procede a realizar la Rendición de Cuentas 2021 a cargo del ingeniero Jairo Britos y Fuentes, Director Provincial de Pichincha de Líez, quien se encuentra en funciones a partir del 15 de marzo del año 2022. Para lo cual, cedo la palabra al señor Director. Buenos días, estimados afiliados, pensionistas y ciudadanía en general. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en cumplimiento del artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y con el compromiso de transparencia en la gestión pública, procede con la exposición de la Rendición de Cuentas del año 2021. El IES es una entidad cuya organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia y suficiencia enfocada en trabajar por sus asegurados. En el presente informe, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través de la Dirección Provincial de Pichincha, da a conocer a la ciudadanía las gestiones realizadas por sus diferentes dependencias durante el periodo enero a diciembre del año 2021. Resaltamos los diferentes niveles de cobertura y atención generados por nuestras dependencias, así como los logros alcanzados, tanto en las áreas administrativas como en las prestaciones y servicios de los seguros especializados. Todas las acciones facilitaron la implementación de las políticas públicas para la igualdad intercultural, generacional, de discapacidad y de igualdad de género. Entre los logros señalados destacamos los siguientes. La cobertura institucional en los ocho cantones de la provincia de Pichincha, Quito, Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, San Miguel de los Bancos, Rumiñahui, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito, en el año 2021 terminó con 971.000 afiliados activos, de los cuales el 46% corresponde a mujeres y el 54% corresponde a hombres. Esta cantidad comparada con el año anterior, lo cual alcanzó a 937.528 afiliados activos, presenta una recuperación del 3.57%. Se implementaron trámites virtuales en la página web y canales de comunicación para el contacto con el usuario. Los nuevos centros de atención al ciudadano atendieron 461.316 trámites, siendo la actualización de datos el trámite más recurrente en línea y prestacionalmente. En promoción y asesoría se efectuaron programas y acciones que permitieron ampliar la afiliación y cobertura, llegando a una meta acumulada de 46.462 afiliaciones. La recaudación de mora patronal ascendió a 248.335.529,40 dólares, que corresponde al 78% de la meta programada originada por la suspensión de acciones de cobro por la vía coactiva hasta junio del 2021, en cumplimiento de la normativa vigente. Las 19 unidades médicas atendieron a 2.251.600 usuarios, entre afiliados, pensionistas y beneficiarios. En emergencia, a más de las 9 unidades médicas que cuentan con este servicio, por la demanda se requirió que las demás unidades médicas activen el uso de carpas de triaje, atendiendo 796.284 prestaciones por emergencia por patología COVID, entre otras. El abastecimiento en medicamentos fue del 53.81% y en dispositivos médicos del 68.50% en promedio. Se ejecutó el plan de vacunación del 29 de abril al 23 de junio del año 2021, con un total de 48.687 vacunados. El programa de envejecimiento activo se desarrolló a través de canales virtuales, a fin de precautelar el bienestar y la salud de este grupo prioritario y vulnerable. La gestión prestacional efectuó las coordinaciones de los seguros especializados para mejorar la calidad de vida de afiliados, pensionistas y beneficiarios. La gestión prestacional en salud brindó 3.162.338 atenciones médicas, entre consulta externa en emergencia, plan de vacunación y atención de salud del seguro social campesino. La gestión prestacional por jubilación, viudez, orfandad, riesgo de trabajo, entregó 14.205 prestaciones y el pago oportuno de las mismas. Estos, entre otros, logros alcanzados durante el año 2021, encaminados al bienestar de nuestros afiliados, pensionistas y de la ciudadanía en general. Es importante informar que los objetivos específicos y operativos de nuestra institución se encuentran alineados a los objetivos institucionales y a su plan estratégico del 2018 al 2028. Conforme a esta planificación, se presenta la ejecución presupuestaria del año 2021, así como también un resumen de los procesos de contrataciones realizados en el ejercicio fiscal. Esto es todo lo que podemos informar relacionado con el periodo culminado el 31 de diciembre del año 2021 y auguramos cumplir con el plan establecido para el año 2022, brindándoles mejores prestaciones y servicios a nuestros asesorados. Agradecemos de su participación. Es importante recalcar que esta información se encuentra disponible en la página institucional www.ies.gov.es el slash Rendición de Cuentas 2021. Cualquier duda, inquietud o sugerencia, se las podrá dirigir al correo electrónico Rendición de Cuentas de PP arrobaies.gov.es Tengan ustedes un buen día. Muchas gracias. Gracias.